Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a ver cómo se clasifican los números reales En primer lugar empecemos por los naturales Mirá, los números naturales, vamos a llamarlos con la letra N Son los enteros positivos El 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta llegar, bueno, al infinito Hay un número que no es, es un número entero que no tiene signo A ese número le llamamos 0 El 0, bueno, tiene un único elemento, el 0 Bueno, este, ya, acordate que el número 0 no tiene, no tiene signo El 0 no es ni positivo ni negativo Después te vas a encontrar con los naturales negativos Los naturales negativos son el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 Y así hasta el número que vos quieras Pero siempre son números, una cantidad entera con signo negativo Todos estos tres conjuntos numéricos Ojo que este conjunto numérico tiene un único elemento, el 0 Los llamamos números enteros Los enteros los vamos a escribir con la letra Z Muchos le ponemos una segunda leñita así Esos son los números enteros Bueno Los números enteros están incluidos en un conjunto más amplio todavía Que los llamamos números racionales Los números racionales están formados, bueno, por todos aquellos números que pueden ser escritos como división entre dos enteros Por eso es más racionales, por la razón entre dos números enteros O sea, si yo a un número cualquiera lo puedo escribir como el cociente de dos números enteros Si los números A pertenece a los enteros y B pertenece a los enteros Por supuesto que B tiene que ser distinto de 0 Estamos en presencia de un número racional Fíjate que cualquiera de estos números, los naturales, el 0, los naturales negativos Pueden ser escritos como cociente entre dos números Por ejemplo, agarremos el 2 Bueno, el 2 lo podés escribir como 4 Como 8 dividido 4, por ejemplo Para darles un ejemplo O iba a decir 2 dividido 1, también es cierto 2 dividido 1 Bueno El 0, podés escribirlo como 0 dividido 5 Y sigue siendo 0 El menos 1 lo podés escribir como Menos 10 dividido 10 Bueno, todos los números enteros son a su vez racionales Pero claro, aparte vas a encontrar dentro de los racionales Vas a encontrar fracciones Por ejemplo, un medio Vas a, no sé, 5 medios Son números que pueden ser escritos como un cociente de dos enteros O sea que vas a encontrar números decimales Por ejemplo, no sé, 0,8 0,8 es un número que lo podés escribir como 8 décimos Por ejemplo, periódicos Bueno, todos aquellos números que vos puedas escribir como cociente Entre dos enteros se llaman racionales Bueno, esos números racionales Vamos acá a poner el nombre Racionales Habitualmente los marcamos con la letra Q Yo le pongo muchísimo Le ponemos un palito ahí a la Q Pero son los números racionales Bueno, hay números que no se puedan escribir como cociente de dos enteros Sí, sí Y hay muchos Mirá, por ejemplo La raíz cuadrada de dos es un ejemplo Pi es otro ejemplo La raíz cuadrada de cinco es otro ejemplo El número B, la base del logaritmo natural Por ejemplo La raíz cúbica de cinco Por ejemplo Todos estos números Fijate que son raíces cuadradas Raíces cúbicas O cualquier raíz que vos no puedas resolver El número pi El famoso número pi El número B Que por ahí no lo conoces tanto La base del logaritmo natural Constituyen el conjunto de los números Irracionales Irracionales Bueno, los irracionales los marcamos con la letra I Y ahora sí Los racionales junto con los irracionales Son, constituyen el cuerpo de números reales Y a eso los marcamos de esta manera Bueno A ver, por ejemplo Menos tres es natural No, no es natural Es un número entero Ahora, al ser un número entero Automáticamente eso lo convierte en un número racional No es ni irracional Pero sí es real Bueno A ver Menos un medio Menos un medio Es natural No porque ni siquiera es entero Además es negativo Es entero No No es un número entero Un medio Menos un medio Si es un número racional Y por ser un número racional Es un número real Acá están los reales Bueno Cero Es natural No No es de signo positivo Si es un número entero Por ser un número entero Es un número racional Y por ser un número racional Es un número real 2,020 Bueno Es un número Con fracciones ¿No? Es un número racional Es por lo tanto Es un número real Raíz cuadrada de 4 Bueno Raíz cuadrada de 4 No vuelte a quedar Raíz cuadrada de 4 Es 2 Y 2 Y 2 es un número natural Por ser natural Es un número entero Por ser un número entero Es un número racional Y por supuesto Que es un número real Pi Bueno Pi No es natural No es entero No es racional Es un irracional Y por ser irracional También es real ¿Cuándo un número No sería real? Bueno Te hago acá El último ejemplo De un número Que no sería real Por ejemplo Raíz cuadrada de menos 4 Bueno No hay ningún número Real que elevado al cuadrado De menos 4 Este número No es real Gente linda Espero que haya quedado Claro Dudas, preguntas, consultas Me las hacéis llegar al Whatsapp Y nos vemos Y nos vemos en el próximo video Chau, chau